Bueno, tengo ahora el enorme gusto de pasar a realizar una entrevista especial. Sí, sí, sí. ¿Y de qué se trata o de quién se trata ahora? Pues de nuestro queridísimo amigo y hermano en Cristo, Daniel Ruiz, de Enchufa tu Fe. Y ya lo tenemos aquí con nosotros en el estudio virtual. Vamos a dar la bienvenida. ¡Hola, mi amor! ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Jaime? Un gusto. Buenas noches. Por ahí me escucho bien, sin problemita. Escuchas perfecto. ¿Tú qué tal a mí? Sí. Excelente, Jaime. Y pues ya sabes, con todo el gusto de compartir contigo una vez más, Jaime. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ti. Ya habíamos tenido oportunidad alguna vez de charlar, pero has sido tú quien más bien ha invitado a tu servidor a participar en tu programa. Así es. Bueno, oye, pues quiero decirle a todo nuestro amable auditorio para que dé pie a que tú te presentes, Daniel, que nuestro amigo ha venido realizando una labor encomiable de evangelización en las redes sociales. He enfocado principalmente a la juventud. Y eso es algo muy meritorio. Y pues nos va a platicar acerca de ello, su experiencia, qué temas maneja. Pero me gustaría que te presentaras con nuestro amable auditorio que no te conoce. Por favor, adelante. Gracias, Jaime. Pues sí, mira, aquí con el gusto de compartir. Mi nombre es Daniel. Yo soy Daniel Ruiz y al igual que Jaime, ¿verdad? Bueno, nos dedicamos aquí en la cuestión de lo que es la labor de la evangelización. Como bien mencionaba ahorita, Jaime, pues el señor, ya saben, nos pide muchas cosas. En mi caso particular, me ha encomendado desde hace ya varios años lo que es evangelizar preferentemente al público joven. Y bueno, actualmente yo, bueno, yo soy comunicólogo de profesión, pero pues el señor me ha permitido fusionar mi profesión con el apostolado, con la evangelización, que la comunicación y la evangelización pues tienen que ver. Actualmente, bueno, yo soy conferencista de jóvenes y bloguero católico en mi sitio que se llama Enchufa tu Fe, que estamos ahí en redes sociales subiendo videos semana con semana. Sí, así es. Vamos a estar mostrando durante la emisión tus redes sociales para que nuestros amigos se suscriban, te sigan, ¿no? Por ejemplo, ahí en YouTube como Enchufa tu Fe, en Facebook, Daniel Ruiz Blogger con V, doble G, en Instagram como, ¿es Instagram, es correcto? Sí, en Instagram, sí. Sí. Blog, ¿no? Católic Blogger. Pues, Daniel, yo tengo oportunidad de seguir tu trayectoria desde el principio y por eso pues me ha llamado mucho la atención la labor que has venido realizando en este campo que ciertamente no es fácil. Pero, a ver, tú platícanos dentro de lo que es tu experiencia de evangelización, ¿a qué te has enfrentado? ¿Qué tipo de inquietudes observas en la juventud que tal vez no han sido bien atendidas por parte pues de la propia iglesia? No lo sé. No lo sé. O bien, ¿qué es aquello que a ti en particular te ha llamado la atención de este, vamos a llamarle nicho o de este campo importante que es la juventud? Porque, al menos mi apreciación es que sí hay jóvenes y tienen sed de Dios, pero tal vez no hemos sabido responder a sus inquietudes, necesidades o intereses. Así que, bueno, pues, a ver, cuéntanos. Sí, efectivamente, Jaime. Mira, la chamba, tú y yo lo sabemos y tu amable público que nos sigue, la chamba empieza desde el interior de la iglesia. Desde ahí sabes que chamba tenemos y tenemos mucha. Lo principal que yo detecté, el Señor me ha permitido conocer al evangelizar a los jóvenes, aclaro, tanto no solo de manera virtual, sino de manera física, también al convivir con ellos en estos años dando conferencias con ellos. Lo que he detectado es lo siguiente. Primero, dentro del ambiente de la iglesia, no cualquiera quiere entrarle con los jóvenes. Ahí parece que hacemos una... Ahí parece que la gente, digo, bueno, cada quien Dios lo llama de diferentes maneras, pero para trabajar con ellos parece que todo el mundo se lava las manos. Lo que he identificado mucho es que se critica mucho a los chicos y sí, o sea, pues, tenemos nuestras cosas y nuestras fallas. Se critica, pero nadie hace nada y nadie mete las manos por ellos. Entonces, una primera cosa que he detectado es que se critica mucho, pero nadie quiere hacer algo por los jóvenes y hay que meterse con ellos. Otra cosa que he identificado es que los jóvenes caminan solos. Se dan a entender a como literal Dios les vaya alumbrando, pero hablando literalmente en concreto como iglesia, Jaime, que tú sabes que también se vienen muchas cosas dentro de los apostolados. Entonces, los jóvenes que tienen buena intención de servir a Cristo o a la iglesia hacer algo, solo llegan con buena voluntad. Ya, pero hasta ahí acaba la historia. Entonces, el joven incluso, ya no hablemos del que está afuera, del ateo, bueno, si nos escucha, bendito Dios, pero el que está dentro realmente llega con muy pocas armas porque no tiene apoyo, no tiene asesoría y no tiene quien le guíe. Entonces, incluso los jóvenes que se lanzan a asumir un liderazgo en un grupo, en un ministerio, en una parroquia, en un apostolado, lo va haciendo literal a como Dios le va a entender, pero sin, sin algún, sin alguna guía, sin alguna meta. Entonces, me he topado con esas dos realidades, ¿no? Jóvenes que caminan solos, con la buena voluntad nada más, porque no hay quien meta las manos y los apoye, ¿no? Y los guíe. Entonces, es algo que creo que hay mucho por hacer, este, y es algo obviamente a lo que me he enfrentado, ¿no? De eso, pues ya los chicos me mandan sus inbox, sobre todo en Facebook, pues compartiéndome de Dani, ¿cómo le hago aquí? Dani, ¿cómo le hago acá? Coordino un grupo, coordino una parroquia en el apostolado, pero no sé por dónde empezar. Dani, mi coordinador es, apoya a los LGBT. Dani, tengo una coordinadora pro-aborto. Bueno, ¿por qué? Porque caminan solos. Entonces, eso es lo mucho que he notado también dentro de estar con ellos, ¿no? Digamos, como era la oportunidad. Sí, en ese sentido, entonces, estamos hablando de que hacen falta dentro de nuestra iglesia formadores de jóvenes, capacitadores, catequistas, evangelizadores que estén, pues tal vez más, quiero decir, especializados en la juventud. Simplemente, incluso que puedan darse el chance de conocerlos. Tú sabes, nadie, tampoco somos expertos en todo el mundo de la iglesia y conocemos todas las pastorales, pero yo creo que cuando uno se va familiarizando con los jóvenes, puede hablar entonces, puedes hablarles de, puedes hablarles de Cristo en el idioma que los jóvenes y según la realidad que ellos viven. Porque, ¿verdad? Este, los chicos tienen una sed de Dios impresionante, amigos. Los jóvenes tienen una sed impresionante. Y cuando el Señor les toca el corazón, los jóvenes se convierten en un torbellino para la iglesia. Son una pila, una dinamita, pero hay que saberla hallar. Entonces, sí, hace falta más evangelizadores de jóvenes. Materia prima, hay algunos jóvenes, pero con la buena voluntad, insisto, entonces, hace falta evangelizado. Un joven que evangelice a otro joven. Que la evangelización sea de joven a joven. Eso ayuda mucho. No queremos quitar, también hay adultos, jóvenes o matrimonios que apoyan grupos o movimientos juveniles, los cuales se les agradece. Y está bien, yo no digo que no, que lo hagan, que lo sigan haciendo. La ayuda es bienvenida. Pero sí necesitamos suscitar apóstoles jóvenes que enamoren a otros jóvenes. Y ahí creo que ya el camino va poniéndose interesante. Sí, sí, bueno, y en ese sentido, tú eres joven y como apóstol, pues, te has acercado a este campo de manera natural. A mí, quiero decirte, Daniel y amigos, me ha gustado mucho tu, hoy se habla de la narrativa, ¿no? O del discurso. De tu lenguaje coloquial con ellos. Muy franco, muy sincero. Vamos, eres tú, ¿no? Sí. Y eso ayuda mucho para, precisamente, entablar un diálogo, tener el contacto, la puerta abierta. Y eso es muy importante, ¿no? El saber adecuar el mensaje a ellos. Pero, platícanos, ¿qué es lo que tú has hecho en tus programas, en tus propias conferencias, para, precisamente, ir realizando esa labor de evangelización de la juventud? Pues, bueno, de lo que hemos hecho, de lo que he podido aportar, según lo que Dios me ha permitido, es en lo siguiente. Mira, me gusta, aparte de, bueno, mis redes sociales son abiertas incluso a jóvenes no católicos. Si alguien quisiera conocer un poco el catolicismo, de ahí sacamos de duda y ahí están presentes. Pero, algo en lo que me he especializado, prácticamente, ahorita podemos hablar de dos cosas. La primera, en mis redes sociales que están apareciendo ahí en pantalla, yo ofrezco material de evangelización incluso para un joven que no conoce nada de la iglesia. Claro. Aparte, bueno, soy comunicólogo, no me gusta ser muy complejo en la manera en que explico, trato de hacerlo accesible. Pero, el otro nicho en que trato de poner mi granita de arena es en capacitar y formar a jóvenes líderes católicos. ¡Wow! En varios, hay un segmento en mis redes sociales, en YouTube incluso hay una lista de reproducción que va destinado específicamente a líderes católicos que estén en alguna párroquia, en algún grupo o en algún movimiento. ¿Por qué? Porque si nuestros jóvenes líderes, que de buena voluntad, no están formados, pues van a guiar, un ciego va a guiar a otro ciego. Y entonces, pues tú sabes, se vuelve de por sí, los jóvenes escuchan muchas voces y no saben a quién creerle y por eso a veces caminan tan confundidos. Entonces, yo algo que me esmero es también generar material para coordinadores y líderes de grupos y movimientos juveniles. Ahí yo me capacito, he dado conferencias privadas, he dado conferencias en vivo, en otros diversos estados de la república. Y actualmente, incluso me encuentro ahorita y me encomiendo a tu oración, Jaime, y de tomable público, me encuentro escribiendo un libro. Ah, me encuentro escribiendo un libro, este, quiero que sea digerible, nada rebuscado. Inspirado en San Pablo va a ser un libro para los que coordinan movimientos juveniles, ¿no? Bueno, un liderazgo guiado en San Pablo, inspirado en San Pablo, combinado con la experiencia que el señor me ha dado un poco, también me ha dado la oportunidad de coordinar jóvenes a nivel tanto parroquia, a nivel de canal, a nivel ciudad. Entonces, yo puedo aportar un poco mi experiencia, pero ligado a lo que San Pablo, el liderazgo de San Pablo, creo que es muy interesante. Me ha dado a la tarea de estudiarlo. San Pablo me inspira mucho a mí. Obviamente, yo no le llego ni a la uña, ¿verdad? O sea, no tengo nada de San Pablo. Tampoco puedo decir, pero sí puedo decir que me inspira. Entonces, me encuentro en eso y básicamente en esas dos esferas. Evangelizar a los jóvenes de manera abierta, conozcan algo o nada de la iglesia, pero también tengo un nicho de capacitar a los líderes, porque creo que ahí es donde necesitamos. Ahorita, tú sabes, la confusión está todo lo que da, incluyendo dentro de la iglesia, Jaime, y lo sabes bien. Hay que ir a las cabezas, porque las cabezas son los primeros que a veces empiezan a caminar. Sí, 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 es verdad. Y bueno, en el entorno que hoy nos encontramos a nivel nacional e internacional, el aborto, la ideología de género, las modas en distintos campos, el entretenimiento. Bueno, no acabamos de dar la lista de distractores, de medios que envilecen, que distraen. ¿Cuáles podrías decir, de acuerdo a tu experiencia, son estos retos que hoy enfrenta la juventud o amenazas que hoy buscan desviarla justo del camino de salvación? Bueno, la principal amenaza y la que los chicos a veces absorben de la manera más fácil es creer que ya no hay, que ya no existe ni el bien ni el mal. Eso para un joven es muy atractivo. Ah, no, no existe ni el bien ni el mal. Y entonces yo hago lo que quiero con mi vida. Entonces yo hago lo que se me dé mi bendita gana porque no existe el bien ni el mal. Ese camino está propuesto ahorita con algo que Benedicto XVI en su lucidez mental profetizó tanto que es el relativismo. El relativismo está poniendo ciegos, no solo a los jóvenes, también a los adultos, pero a los jóvenes tiene un mayor impacto, es más visible, porque al creer que no hay verdad, que no hay un bien y no hay un mal, entonces jalan para donde sea. Y el joven, en vez de convertirse en un apóstol, se convierte en una veleta o en una pluma sin rumbo, ¿no? Porque le dicen que es fácil decir que no hay bien ni verdad. Y aparte del relativismo, que creo que está poniendo un poquito ciego a nuestros chicos, otra cosa, pues también tú lo sabes, es el progresismo. Es que está con todo. Obviamente el progresismo también afecta a adultos, ¿no? Y incluso hasta a la jerarquía, hay que decirlo, ¿no? En algunos sectores, claro, en algunos, no en todos. Pero en los jóvenes también es ahí muy, muy fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque el aborto, porque la ideología de género, porque la gente 20 y 30, porque es todo esto, el joven lo adapta más rápido tal vez que un adulto. Ajá. Lo absorbe, tiene menos barreras. Ah, tiene menos barreras. Exactamente. Entonces, el progresismo y el relativismo, a mi manera de decir el relativismo, porque te dice que mejoras tú una vida muy fácil, donde no hay Dios, no hay mal, no hay verdad. Y por el otro lado, el progresismo, que se mete muy fácil, incluso hasta en grupos de parroquia, debo decirlos, pues toda la agenda de ideología de género, abortismo, feminismo. Conozco a varias coordinadoras, ¿no? Que son feministas, de qué, bueno, ¿de qué se trata? Pero es que es más fácil que el joven lo adopte, ¿no? Entonces, creo que ahí eso es muy evidente, ¿no? Sí, sí. Y, bueno, pues sí, las tentaciones, los ataques, las amenazas que están por todas partes, ¿no? En los medios de comunicación, en su escuela. En las series, que nos encantan las series, me incluyo, ahí están, te las pones. Claro. No, no, no. Mira, yo estoy seguro, digo, yo todavía soy un chavo, ¿no? Claro, claro. Pero yo recuerdo muy bien que hace apenas unos cuantos abriles atrás, si hubieran existido en aquel entonces las series de hoy, yo no sé dónde estaría, porque yo fui adicto a la televisión 10 años, Dani. 10 años. Y mira que no había un gran contenido, sobre todo diversidad como ahora, ¿no? Por las distintas plataformas, series, que verdaderamente te atrapan. O sea, uno de verdad, uno dice, o sea, qué tentación tan grande, ¿no? Pero bueno, eso para hablar de un campo, porque así podríamos hablar también de música que en ajena, podríamos hablar de videojuegos. Bueno, claro, ahora que ya estamos regresando a Semáforo Verde, pues las fiestas, ¿no? Y bueno, ¿cuántas cosas no hay que distraen al joven de la oración, de acercarse a Dios, no crees? Sí, es que es, digamos, hay un menú, hay un medio diario para que el joven, o agarremos, ¿no? O agarremos y de ahí perdamos nuestro sentido y rumbo del día. O sea, este, es que lo que pasa, están poniendo todos estos temas hasta en la sopa, literal, o sea, en la sopa, en las series, en las películas, en la música. Entonces, están llevando a nuestros chicos a que repitan lo que ven la serie, a que digan lo que diga el artista, a que diga lo que, como se pronunció Ricky Martin, lo que diga Diego Luna, lo que, y entonces eso lo adopta y entonces lo repite. El problema es, digo, muchos chavos en su camino de descubrimiento, pues igual estarán escuchando mil cosas al mismo tiempo. El problema es cuando esos chicos llegan tal cual así a nuestros grupos, a nuestras parroquias, ¿no? Que, digo, ninguno somos un santo, pero el problema es cuando ya no hay una guía, cuando ya no hay una formación y entonces el chico entra creyendo que es lo mismo, ¿no? Que da lo mismo, vivir como dice el artista o vivir como dice la serie o como dice la vecina feminista, que no hay ningún problema, pero el problema es cuando lo normaliza al grupo juvenil, cuando lo normaliza al apostolado, cuando ya estos temas son normales y todos los empiezan a adoptar y parece que ya no hay una capacidad de discernimiento en decir, bueno, esto es bueno, esto no es sano, esto creo que no es necesario. Y cuando eso se empieza a normalizar en los grupos, empezamos por los líderes, ahí es donde se pone peligroso, Jaime. Pero sí, hay un menú para que el chico tome lo que le sea más fácil y cada vez, pues, promover una ceguera mental espiritual, ¿no? Sí, sí, me gustó esa frase, ceguera mental espiritual. Es que sí, las tentaciones son tremendas. El típico, ¿qué tiene de malo, no? Todos lo hacen. Todos. Exactamente. Y cuando además a esto se suman no siempre buenos testimonios de adultos, incluso de padres, bueno, pues el asunto se vuelve más complejo. Sin embargo, Dani, amigos, los jóvenes son muy nobles. Los jóvenes y tú puedes decirlo en primera persona si quieres, pero también, no sé si en nuestro ADN, está el deseo de la justicia, del bien, de lo bueno, de la paz. Es decir, hay como que una serie de valores que yo sí he apreciado en ellos que dan pie precisamente como tierra fértil para lanzar la semilla y más aún la semilla del evangelio y de los valores más sublimes o profundos. ¿Qué piensas en torno a esto? Mira, lo que pienso es de que no hay ninguna falla en lo que has dicho, Jaime. Decía San Juan Bosco y no lo digo yo. Se me viene la frase de San Juan Bosco que es patrón de la juventud y uno de mis interesores es de San Juan Bosco. No es que existan jóvenes malos, es que hay jóvenes que no les han dicho que pueden ser buenos y alguien tiene que decírselos. Sí, o sea, ningún joven somos una perita en dulce ni ningún santo, ninguna. No, 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 no voy a eso, ¿no? Ay, todos somos un pan de Dios. No, pero el punto es de que a veces el chavo solo conoce una versión de cómo vivir. Falta quien le diga que se puede vivir de la mano de Cristo. Entonces, si el chavo viene manipulado o viene con ceguera espiritual mental es porque nadie le ha enseñado otra cosa. También es eso. Entonces, hay que decirles que se puede, que hay una propuesta diferente y esa propuesta se llama Cristo, ¿no? Algo que me queda muy claro, Jaime, en esto de que en el joven hay bondad y hay bien. No, sí lo hay porque cada semana yo evangelizo en vivo, doy formación bíblica con ellos, cada fin de semana durante años llevo haciendo esto y me doy cuenta. Algo que me viene muy a la mente es la misma referentes jóvenes en la Biblia, nada más menciono dos. Dios ama tanto a los jóvenes que yo le digo a los chicos en las conferencias, ¿no? A ver, ¿cómo llegó Cristo al mundo? Pues por medio de una joven. Cierto. La salvación no empezó con un sacerdote, no empezó con un teólogo, no empezó con una persona quizás ya muy experimentada en la ley. Maestro, en la ley. Exactamente, ¿no? Vino con una, bueno, si somos más exactos, pues casi adolescente, ¿no? María 14, hace 16 años según los estudiosos, ¿no? Pues ni siquiera joven, tal vez adolescente. Entonces, Dios para empezar su plan de salvación se lo puso primero en manos de un adolescente joven y ahí no acabó el asunto, le digo a los chavos siempre, ¿no? ¿Cómo se fue Cristo? O en el Calvario, ¿no? ¿Cómo muere Cristo? Bueno, ¿se va en la cruz? Sí. ¿Y quién estuvo presente en la cruz? Un joven. Claro. O sea, ni Pedro, ni Santiago, ni nadie de los experimentados o los señores con más experiencia, Cristo llegó al mundo por medio de una joven y Cristo se va de este mundo en presencia de otro joven, Juan, el posiblemente el chavo el más inexperto, no era tal vez el que no tenía miedo, probablemente sí lo tuvo, pero pues dijo primero es mi señor con todo y con miedo, aquí me pongo debajo de la cruz. Entonces encontramos a María Magdalena a las Marías, pero un joven. Entonces yo siempre les digo a los chicos que se dejen amar por Cristo, que se metan al mundo de la evangelización, al mundo de María, también dejarse llevar por ella porque Cristo quiso que el plan de salvación empezara por una joven y se fue de este mundo en presencia de otro joven, del apóstol más joven. Entonces siempre hubo un joven presente en el plan de salvación, al menos en el inicio y en el final, ¿no? Eso es lo que tengo muy presente. No, no, es que es cierto y cuando tú le das ese enfoque, pues entonces el chavo se siente más identificado, ¿correcto? Hay más, mayor macho conexión y entonces, oye, pero entonces María, María es como yo, es decir, o sea, con esas inquietudes de neta, ¿no? Exactamente. Dani, a ver, ¿no? Es que eso es lo maravilloso de nuestra fe que, y más aún de un Cristo vivo que es tan cercano, tan amoroso, tan accesible. Esa es la palabra que quería yo encontrar, accesible. Pero a veces parece ser que los adultos la complicamos, ¿no? Lo hacemos difícil y entonces parece que vemos a Dios como en una nube allá, lejos, sentado de espaldas, ¿no? Como un Zeus a punto de lanzar el rayo flamio. El ejecutivo, que hay que agendar cita para llegar con él en el rascacielo. Ajá, sí, 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 no. Y qué importante es entonces acercar precisamente a Jesús, así, a los jóvenes, de manera sencilla. Esa labor que tú realizas como comunicador, pues, es muy importante porque te toca la labor de entrar en contacto con ellos, pero con tus estudios profesionales y la experiencia, pues, es justamente ver la manera de adecuar el mensaje y hacerlo precisamente más simple y accesible, ¿no? Exactamente, es decirle al chico, lanzarle la pregunta y tú, ¿por qué no? Hubo un Juan, ¿no? Al pie de la cruz, ¿a quién hubiera dado su lugar por estar viendo al Señor crucificado con más dolor del mundo, pero quién hubiera querido estar ahí? O al momento de la anunciación, bueno, ahí hubo un joven, entonces, bueno, ahí estuvieron, ¿tú por qué no? ¿no? ¿Tú por qué? ¿Cuál va a ser tu pretexto, ¿no? Para decirle que no cuando aparte de nuestra Santísima Madre y aparte de Juan, digo, tú lo sabes, si nos ponemos por allá a osmear o investigar un poco de las edades de los santos jóvenes, pues, o sea, hay unos que se fueron muy, muy jóvenes y que entendieron muy rápido su tarea, o sea, San Joselito, 14 años, lo entendió muy rápido, Santa Teresita el niño Jesús, 24 años, o sea, no, ni siquiera fue una vida muy larga, sino más bien una vida intensa, una juventud intensa, no, no larga, pero intensa en el Señor, entonces, es eso, ¿y tú por qué no? Ah, es que yo no, mira, este 24, este 25, este no llegó ni a los 30, este a los 14, María Goretti, 13, 12 años, es cuando te quedas y tú por qué no, no, entonces, es algo que, es cuestionar al joven y cuando se cuestiona, también le empieza a abrir el corazón a Cristo y se abre la oportunidad para que sea un instrumento interesante, ¿no? Fíjate cómo nos, cómo, cómo, cómo se va llevando, cómo el Espíritu Santo va llevando esta conversación, Dani, platícanos justo de eso en tu experiencia, en tu caminar, cuando el joven se encuentra con Cristo, cuando se da cuenta que en efecto existe un Dios que lo ama cercano a él y que, pues, no todo es felicidad en las, en el antro, no todo es felicidad, pues, en estas vías, oasis, o espejismos que se le ofrece, que el mundo le ofrece, es maravilloso cuando uno de estos jóvenes cae en las redes, en el buen sentido del término, bueno, en tus redes sociales, pero en las redes del Señor, ¿no? Claro, sí, pasan historias, híjole, ¿escuchas cada cosa, Jaime? Digo, tú también seguramente conoces muchos testimonios de personas que te confían sus cosas, en mi caso, pues, también ha habido varios chavos que me, de tú a tú, me confían sus cosas, ¿no? O que los he visto, entonces, cuando el Señor toca la, la, la puerta, el corazón de jóvenes imperfectos como todos nosotros, pasan cosas maravillosas, por ejemplo, se viene a la mente una, una persona, ¿no? No, no, no se me va a olvidar en un, en un retiro por ahí, ¿no? Llegó a un retiro tal cual, en un evento en Pascua, el tiempo de, 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 de Pascua, fue en el de Semana Santa, ¿no? Este chico llegó a un retiro, era de manera abierta, ¿no? Llegó literal al retiro con una playera pornográfica, ¿no? Literal pornográfica, no, no estoy exagerando, literal, con una portada de una revista pornográfica impresa en la playera, ¿no? Llegó aquí como que muy machito y como que a ver aquí qué me van a decir, aquí como que no voy a hacer caso. Bueno, pasó la semana del retiro, ¿no? Este chico cayó rendido ante el Señor en la Eucaristía en una obra santa, ya luego tenía la playera al revés, al paso del tiempo ya no tenía la playera esta, sino la tenía al revés, y este chico incluso luego llegó a interpretar a Cristo, ¿no? En un viacrucis, en mi parroquia hacemos un viacrucis juvenil, no con adultos, sino con jóvenes representados, y este chico que llegó con una playera pornográfica muy machito, una pascua juvenil, después se convierte en el grupo y le toca hacer un Cristo, ¿no? Resumificar a Cristo en un viacrucis, te quedas de, ¿cómo? Pero era el tipo que traía la playera. Sí, bueno, el tipo que se dejó tocar, ¿no? Entre muchas historias, ¿no? No hace mucho acabo de charlar, ¿no? Con una chica, me decía, Dani, yo tuve tres demonios, así, me lo dijo de frente, ¿no? En Guasina de, yo tuve tres demonios, tuve que pasar por un proceso de necesario exorcismo, tú sabes de estos temas, Jaime, y bueno, me aquí y encontrar al Señor fue lo mejor, sin el Señor no sé qué hubiera hecho, ¿no? Y ahorita es una chica que tiene mucha sed de servicio, cuando me dijo abiertamente, yo tuve tres demonios dentro, ¿no? Entonces es cuando ves el paso y podemos contar muchas historias, no es el caso, pero cuando todos pasamos de esa, de la oscuridad de la luz, ¿sabes algo que he notado, Jaime? Que el chavo va con más sed y con más energía, entre más bajo cayó, Dani, ¿qué hacemos? Dani, quiero hacer algo, Dani, hay que armar un proyecto, Dani, ¿qué me recomiendas? La sed es mayor, al mayor trancazo de pecado, si se deja tocar, luego la sed de Dios es mayor y ahí es cuando uno dice bendito Dios, ¿no? Eso es lo bonito. Sí, 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 pues como seguramente sucedió contigo cuando te encontraste con Cristo, ¿no? Claro. Dani, pues nos quedan ya unos cuantos minutitos, se ha ido muy rápido esta breve entrevista contigo, nuestro auditorio se compone principalmente de mujeres, en su mayoría, yo te puedo hablar de un 75%, comprendidas entre los 35 y 55 años, o sea, estamos hablando ya de, pues ambas de casa, profesionistas, claro, ¿no? ¿no? Principalmente, y que, pues, lo hemos estudiado perfectamente bien con, ya sabes, las analíticas que existen hoy, y lo digo abiertamente, no, no tengo ningún problema en comentarlo, ¿qué le dirías a las mamás y a los papás? porque este video se está grabando y se reproducirá, y lo vamos a compartir, ¿qué le dirías? Primero, no sé, tú escoge a quién quieres dirigirte primero, porque también tenemos jóvenes, muy poquitos, pero sí tenemos, ¿qué le dirías tú para cerrar esta entrevista, en espera de que podamos tener, desde luego, en próximas ocasiones, más de parte tuya, ¿qué le dirías a las mamás y papás? ¿y qué a los chavos? Para cerrar esta entrevista contigo. Un mensaje colectivo primero a los dos, un mensaje colectivo tanto a papás y tanto a jóvenes, para motivarnos en seguir en el camino de Cristo, tanto para que los papás motiven a los chavos, tanto para que los chavos se motiven a sí mismos, en abrir su corazón a Cristo, algo que yo les podría decir, es de verdad, lean la vida de los santos jóvenes, se van a sorprender, los papás se van a sorprender, de ver como historias de chicos, chicas, laicos, laicos, religiosas, religiosas, X, pero jóvenes, supieron dar un sí generoso a Cristo, y hoy son lo que son, ¿no? Como un Carlo Acuti, ¿no? Recién beatificado, entre otros. Papás, dense la tarea de investigar vida de jóvenes santos, y van a encontrar que los santos jóvenes vivieron incluso realidades similares a las que viven sus hijos. Crisis similares, problemas similares, defectos similares, los santos también los tuvieron, sin embargo, esos defectos los dejaron iluminar por la gracia, y van a ver que es posible que los chicos se encuentren con Cristo, sea las crisis y los temperamentos que sean. Los santos tuvieron temperamentos muy feos, otros muy suaves, otros que Santa Paz, pero hubo de todo, al igual que sus hijos. Vean y dense un oportunidad de conocer a los santos jóvenes y chicos, lean vidas de santos jóvenes, se van a impresionar que las batallas que tú vives, los defectos que tú tienes, los miedos que tú tienes y las crisis que tú vives, la pasaron una infinidad de santos jóvenes y la superaron por ser machines, no, porque leyeron un libro de autoayuda, no, porque pusieron su límite, sus límites y su pobreza en Cristo. Así que chicos, si quieren saber cómo le voy a hacer, cómo llevar a mi hijo a Cristo, cómo guío mi juventud a Cristo, que se los expliquen los que ya lo hicieron, los que ya vivieron, santos jóvenes, y en lo personal, yo recomendaría a muchos chicos, agárrense de María y dejen que María, les dé un empujón para acercarlos a Cristo, encomienden su juventud a María y ella se va a encargar de guiarlos, de verdad, paso a paso, no, es eso y pues no le tengan miedo a la Biblia, tengan una experiencia con la palabra de Dios, una vez que nos dejamos evangelizar y descubrimos el fuego de la palabra de Dios, el día de mañana ustedes lo pueden llevar a otros, así que chicos, tengan a María de cómplice, métanse a la vida de los santos para descubrir el cómo le hago, ellos ya lo hicieron, y sin miedo a estudiar la palabra de Dios, ahí nuestro corazón de verdad se va a encender, y al rato podemos ser lumbreras para otros, es lo que podría decir Jaime. Estupendo mensaje Dani, y pues yo invitaría a nuestro auditorio además, bueno, nuevamente, y está en pantalla, a que te sigan, ahí lo tienen en YouTube, Enchufa tu fe, en Facebook, Daniel Rees Blogger, y en Instagram como Enchufa tu fe blog, ¿Para qué? Pues para que vayan conociendo el trabajo que, de manera muy interesante, profesional, y saben, muy entusiasta y alegre, realiza Dani, y de ese modo, tal vez, puedan comenzar a acercarse más, o poquito a poco, a encontrarse con el Señor, a veces son procesos, claro, no siempre es así de trancazo, así como Sam, pues ahora sí que como Saulo, luego Pablo, así pum, el caballazo, hay, exacto, hay quienes sí lo hemos tenido como servido, pero, pero cada caso es diferente, y pues finalmente, dependerá de la apertura del corazón del joven, y también de, del amor que Dios tiene, pero recuerden que siempre Dios toca el corazón, con él, así que tampoco nada de que, no, no ha llegado mi momento, no, todavía no es la hora, claro que sí, desde mucho tiempo atrás, ¿a poco no Dani? Sí, esa, esta parte de, como que medio le sacateo con el Señor, y me hago del rogar, ¿no? Eso, tú sabes que entre más lo hacemos, más bien, más gacho nos va a llegar el trancazo del Señor, y más el caballazo como San Pablo, más bien nos va a llegar, pero lo que yo les digo a los chicos, cuando ponen pretextos, digo, mira, ¿a poco crees que Dios se va a escandalizar, por tu historial y tu currículum, así estés más alejado de la iglesia? O sea, ¿a cuántos no ha sacado peores que tú? ¿a cuántos no ha convertido peores que tú? O sea, ¿tú y cuántos más? Entonces, que no le vengan al Señor de que es que soy bastante pecador, es que yo nada que ver con la iglesia, el Señor ha visto currículos peores, que los, que los de ellos, que los nuestros, y aún así el Señor llama y santifica, ¿no? Entonces, pues esa parte, ¿no? Pongo también, hago el comentario, Jaime, brevemente, igual a tu amable público que nos sigue, si alguien por aquí, este, tiene contacto, o tiene la necesidad, ¿no? Igual de alguna charla, de alguna conferencia enfocada a jóvenes, digo, tengo todo uno, este, vaya ya, una cartelera, ¿no? De temáticas, conferencias, que ya tal cual tengo hechas para chavos, y sobre todo, porque ahorita es actual, pues bueno, dejo a su disposición, también manejo charlas para jóvenes, especial para el grupo juvenil o movimiento juvenil, en vivo online, la cuestión de desmentir la ideología de género, ese tema ahorita lo traigo, pero tú sabes, hay que decirlo, este, Jaime, no solo hablar de, de cosas, este, vaya, de vidas de santos y eso, hay que hablar de la actualidad, y tengo una conferencia también dedicada a jóvenes de grupos juveniles, pues, este, desmitiendo la ideología de género, si alguien por ahí la necesita, o quiere llevarla a su grupo, bueno, que me mande un inbox, y, y ahí estamos en contacto para cualquier, este, conferencia o charla directa a jóvenes, eventos, retiros, quedo a la orden también, ahí justamente, por lo general es que van a Facebook, es donde más rápido respondo los inbox, en los otros no es que no, respondo todo, respondo todo, pero en Facebook un poquito más rápido, así que, ahí estamos en contacto, para, este, charlas, conferencias, o material de evangelización a jóvenes. Estupendo, oye, pues, muy completo, Dani, todo lo que aquí compartes, y, y vas justo a un paso más, a través de estos materiales didácticos, oye, pues, muchísimas gracias por tu tiempo, se nos fue como agua, sí, entre las manos, estos 35 minutos, eh, pero, vamos a seguir en contacto, por favor, Dani, este espacio también es para ti, para los jóvenes, hemos poquito a poco, dando más espacio, y queremos ampliarlo más, así que, pues, cuando tú quieras compartir con nosotros algún tema, entrevistar a alguien, no lo sé, en verdad, pues, por favor, este espacio también, para enchufa tu fe, está a tu disposición, en Cisne Radio y Televisión. Hombre, Jaime, te agradezco mucho aquí, a tu mueble público, agradezco la mega oportunidad que me has dado, de todo un honor, de compartir ahorita, aquí en Cisne, tu labor es muy buena, Jaime, por favor, sigue, no te detengas, mucha gente te lo agradecemos, mucha gente sabemos que tu apostolado, te lo tomas en serio, y que eres un laico comprometido, varios lo sabemos, así que, Jaime, no te detengas, síguele, síguele, hasta, pues, hasta que Dios quiera, así que tú no te detengas, y que no te detengan, no, obviamente me queda claro, gracias por el espacio, y pues aquí quedamos a, a la orden, Jaime, por aquí seguiremos dándonos, este, lata mutuamente, y apoyo mutuamente, porque hay mucho todavía que hacer, y evangelizar. Mucho, muchos proyectos más, en los cuales sería formidable, colaborar, así que, gracias a ti, fuerte abrazo en Cristo, que el Señor, siga bendiciendo también tu trabajo, y que lleves, ese entusiasmo, esa alegría, a más y más jóvenes, y en lo que podamos colaborar contigo, encantados. Seguiremos colaborando, Jaime, vas a ver, chamba tenemos, y aquí estamos con todo el gusto, para seguir trabajando y colaborando, que Dios te bendiga, Vale, igualmente a ti, cuídate, gracias. Gracias chicos, bye bye.